El equipo de la dirección administrativa, bienestar institucional, gestión humana y seguridad y salud en el trabajo, te da la bienvenida a la Corporación Educativa Indoamericana. Queremos felicitarte porque ahora es parte de una gran familia que de manera integral te brinda seguridad, armonía y servicio a todos los que hacemos parte de la comunidad educativa. Cada día la Corporación Educativa Indoamericana trabaja para que tú y tu familia cuenten con bienestar integral para que cada momento de trabajo sea disfrutado al máximo, sea motivo de orgullo y satisfacción, puesto que con tus resultados y acciones aportas al desarrollo y crecimiento de la corporación. ¿Sabes qué es bienestar institucional? Es el equipo que se encarga de coordinar las diferentes actividades deportivas, lúdicas, culturales, de desarrollo humano y prevención en la salud física y mental, complementares que contribuyen al crecimiento personal, la integridad física y psicológica de la comunidad educativa, mejorando su calidad de vida, brindando bienestar, generando sentido de pertenencia a través de la motivación y la participación. Tú ya haces parte de nosotros, tú eres parte de la construcción, únete a nuestros programas. ¿Sabes cuál es el ADN de la Corporación? La Cultura CEI. ¿Qué es la Cultura CEI? La Cultura CEI es la identidad de la Corporación. Son todas las costumbres, valores y actitudes que caracterizan a Indoamericana, que se ha construido y se encuentra en constante evolución gracias al aporte de cada miembro de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y administrativos. ¿Cómo se vive la Cultura CEI? A través de los valores institucionales. Honestidad, responsabilidad, respeto, tolerancia, justicia. Los valores siempre estarán asociados a nuestras virtudes como la pasión, la disciplina, el servicio, la pertenencia, la voluntad, el compromiso, la felicidad, la lealtad, el orden y aseo. La Cultura CEI es una carta de navegación. Si llegas, saludas. Si necesitas algo, lo obtendrás con tan solo pedir el favor. Dar las gracias y reconocer los triunfos es habitual para nosotros. Tú eres responsable de continuar con el legado de apoyar la construcción de la Cultura CEI, generando sentido de pertenencia a diario. Como desarrollo de la Cultura CEI, es importante que participes en los diferentes programas y actividades que apoyan el bienestar, equilibrio de la vida personal, familiar y laboral. Deportes. Donde se concentran las actividades para el manejo de la salud física, en su programación encuentras las clases de Zumba, acondicionamiento físico, carreras de atletismo y partidos de fútbol. Cultura. Donde se encuentran las actividades para el mejoramiento de la salud física y emocional, a través del gusto por la cultura, puedes programarte para tomar clases de danzas, técnica vocal, pintura y manualidades. Participación en concursos de danzas, canto, días y festivales culturales. Desarrollo humano. Actividades enfocadas en el desarrollo integral del ser humano. Encontrarás actividades de apoyo académico, emocional y psicológico para ti y tu familia, tales como. Caminatas ecológicas. Enfocadas a permitir el contacto y reconocimiento de la naturaleza y los recursos que nos brinda a diario. Talleres vivenciales. Enfocados al desarrollo de las habilidades prácticas, no solo para la ejecución de tareas propias del trabajo, sino para la vida. Capacitaciones. Enfocadas al ser y al hacer que permitirán tu crecimiento profesional. Celebraciones especiales. Celebración del Día del Niño en el mes de abril. Tus hijos podrán vivir la cultura C. Conmemoración del Día de la Mujer y el Hombre. Reconociendo nuestros derechos, diferencias y oportunidades. Celebración del Día de la Madre y del Padre. Exaltando la labor de construir una sociedad de seres humanos con valores. Celebración de los niños en octubre. Los niños cambian por un día y personifican a su personaje favorito. Celebración de cumpleaños en su día a cada colaborador. Se entrega un reconocimiento por su aporte en la corporación. Celebración o conmemoración de los días de las profesiones y o labor realizada. La corporación reconoce el aporte que cada colaborador hace al crecimiento organizacional. Reconocimiento a la labor. Se pretende resaltar el trabajo bien hecho, destacando a los trabajadores por área. Vacaciones recreativas. Donde tus hijos tendrán la oportunidad de convivir con tus compañeros de trabajo y disfrutar la calidez de la familia indoamericana, llenándolos de diversión. Semana de Bienestar. Diseñada para el mejoramiento de las relaciones interpersonales, manejo del estrés, la salud física y psicológica, alejando a las personas de la rutina diaria. Día de la familia. Actividad que permite crear lazos de amor, pertenencia y armonía entre tu familia, amigos y trabajo. Celebración de amor y amistad. Apoyando la integración, bienestar e institucional, convierte a Indoamericana en un escenario propicio para que los lazos se unan y se cree sinergia en los equipos de trabajo a través del juego, los detalles y diferentes actividades. Novena navideña. Nos unimos como familia para dar gracias y celebrar esta fecha. Celebración de fin de año. Se propicia la sana diversión, esparcimiento e integración para el mejoramiento del clima organizacional, para agradecer a cada colaborador la labor realizada en el año. Campañas de responsabilidad social. Siendo agradecidos con lo cosechado durante el año, devolvemos a los que necesitan de nosotros y les regalamos un día de recreación, regalos y amor. Prevención. Como apoyo de estas actividades tenemos las políticas de Cero tolerancia al alcohol y drogas. Política de seguridad vial. Y nos apoyamos en los equipos de formación humana, factores humanos, gestión humana y seguridad y salud en el trabajo y en la enfermería para la elaboración de campañas de prevención de cáncer de mama, prevención de cáncer de próstata, manejo de estrés, manejo de emociones, prevención de consumo de alcohol y tabaco, elementos de protección personal, cuidado del medio ambiente, autoestima y mucho más. Todo lo anterior para que te sientas parte de la familia. Pregúntanos cómo participar en todo. Tienes la oportunidad de llenar tu vida de color, alegría, entusiasmo y vivir con pasión la cultura CEI. Bienvenido.